¿Qué significa soñar con desorden? Cuando en el sueño nos sentimos incómodos por encontrar una escena desordenada, es señal de molestias causadas por una persona agresiva y posibles desavenencias por intereses encontrados. Si en el sueño vemos una bodega desordenada y sucia, sugiere que a nivel inconsciente así nos encontramos, no logramos dar claridad a nuestros pensamientos en el campo profesional. Verse en el sueño, como un desorden, se interpreta como un mensaje hacia el soñador para comenzar a tomar en serio las advertencias recibidas. En caso de soñar con una cama desordenada, sugiere que en la vida real el soñante se siente inconforme y frustrado por algunas actitudes en las relaciones afectivas por parte de quienes le rodean. Si en el sueño nosotros somos los que ocasionamos, el desorden, indica que por nuestro comportamiento se generarán diversos problemas, los cuales no sólo nos afectarán a nosotros sino también a las personas más cercanas. Soñar con un armario o guardarropas desordenado, es una invitación a analizar nuestros conocimientos actuales, es necesario ordenar nuestra vida y prioridades en el campo intelectual. Soñar con desorden define una etapa de inestabilidad emocional. Quizá estás atravesando una época de altibajos sentimentales o emocionales. Ver una cocina desordenada en sueños, es señal de inconformidad y decepción. Soñar con una mesa desordenada, es presagio de inconvenientes a nivel familiar, los cuales vendrán acompañados, de una situación financiera, compleja. Por otra parte, soñar con muchas personas desordenadas, sugieren la idea que tienes una visión desconcertante de la vida, quizá sientes que todo es fruto del azar y todo lo que sucede, es aleatorio o caótico. En caso de soñar con un archivador o fichero desordenado, sugiere que en nuestra vida real, no hacemos uso de las experiencias pasados para evitar caer de nuevo en errores, que se podrían evitar, esto debido a no tener nuestras prioridades claras. Ver una nevera desordenada, o vacía en sueños, indica que no tomamos, las precauciones necesarias en caso de presentarse un futuro lleno de dificultades a nivel económico. Soñar con desorden en casa, se asocia a que quizás estás atravesando un periodo de disputas o conflictos familiares. El no encontrar lo que uno busca, debido al desorden acarrea frustración. Soñar con nuestra oficina desordenada, es señal de que no estamos a gusto con las labores que se nos han delegado, es posible que nuestros negocios no marchen bien.